Después de que ya quitamos todas las, todos los sobrantes con la navaja y todo lo, la pintura vieja y fea, vamos a utilizar una lija, yo utilizo una lija de carro gruesa, porque aquí quedó, a ver si se mira por aquí, aquí quedó una parte muy fea desde el principio, como que lo hicieron mal. Ahora, cuando quisieron tapar las grapas pusieron aquí silicón y cuando pusieron el silicón lo embarraron muy feo y luego después lo pintaron, entonces lo que nosotros vamos a hacer es quitar esa imperfección para no seguir cometiendo los mismos errores y poner pintura sobre la imperfección, entonces lo que vamos a hacer es lijar, lijar para quitar todo eso. Ese fue un muy mal trabajo y ahora nosotros ya lo corregimos y después voy a utilizar esta otra lija que es más suavecita, es la más finita. Entonces, si se fijan, cuando nosotros pintemos todo va a quedar muy bien y ya no vamos a tener esas cosas tan feas que tuvimos por tanto tiempo en nuestros marcos. Entonces, fíjense bien, quedó lisita, a ver si se nota de lado, y nosotros no vamos a cometer el mismo error, no nada más vamos a echar ahí el silicón para tapar esos agujeros y dejar ahí todo feo, no, no lo vamos a hacer. Si con la navaja no pudimos quitar todas las astillitas de la pintura, entonces por eso vamos a utilizar la lija para quitar todas esas astillas, porque si no cuando pones el silicón van a quedar todas esas astillas por fuera y se va a ver muy feo con silicón nuevo pero con astillas afuera. También aquí lo que estoy mirando es que hay unos golpes que les voy a mostrar, vamos a ver que enfoque bien mi cámara, aquí están unos golpes que se han hecho con muebles o con cualquier cosa que haya pasado por ahí, entonces aunque lo pintemos va a quedar feo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, vamos a pintar, a lijar y vamos a quitar todos esos golpes, porque si no entonces se va a ver, eso se va a ver feo y se va a ver como las casas viejas esas que quieren poner bonitas, quieren remodelar y quieren que todo esté bonito. Sí, se va a ver bonito al principio porque lo pintaron, pero con el paso del tiempo y la pintura se haga un poquito más vieja, se van a notar esos golpes feos y las imperfecciones, entonces es mejor ahorita repararlos, lijarlos y dejarlos bien y que no se noten y que no se vean para que quede todo muy bonito, pero de otra manera, si nada más le dan una pintadita y no le dan una lijadita, pues parece un marco viejo pintado, renovado, pero se ve marco viejo y no queremos que se vea un marco viejo, queremos que se vea algo como nuevo, que no se den cuenta nadie que esto no es nuevo, pero que sí parezca nuevo. No pasaremos la lija por toda la moldura, solo pasaremos la lija por las partes que tienen más silicón debajo de la pintura y que quedaron muy feo, entonces solo por esas áreas. Por lo demás que esté bien, no, no vamos a pasar la lija. Aquí tenemos una partecita que se mira, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí, se mira que está muy fea. Es muy rápido y es muy fácil quitarlo y de hecho con esta lija que es para carros, porque es una lija muy gruesa. Y como dije anteriormente, entonces le damos para terminar con la lija más finita y eso es para que no quede nada levantado y cuando nosotros pintemos ya quede muy suavecito y quede muy bien. Lo que estoy observando es que aquí hay una separación muy grande de lo que es la moldura. Entonces esta moldura se abrió así por el agua, porque ahí había un liqueo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como yo sé que estas molduras las pusieron con grapas, sé que las podemos bajar con un martillo. Entonces lo que vamos a hacer, bajarlas con un martillo y que se peguen un poquito más, que se cierren. Ahí lo estamos viendo. Se abrió un poquito arriba, pero le vamos a poner silicón y quedó arreglado. Las molduras sí las vamos a lijar porque sí estaban en muy malas condiciones y quitamos toda la pintura y va a ser fácil. Esta moldura va aquí, que esta fue la que terminamos de lijar. Aquí está, ya pusimos ahorita todo el silicón y gracias a ese silicón el ruido ya no va a pasar tanto. Anteriormente cuando tenía las grapas, pues sí, pasaba el ruido muy fácilmente y con esto no va a pasar, por supuesto. Entonces vamos a ponerla donde ya está marcado. Ok, ahí pusimos la moldura, pero ahora vamos a presionar para que se pegue bien. Y este silicón seca muy rápido. Después de que terminemos también le vamos a poner silicón aquí en la orilla para que se vea, para que se vea bien, se vea muy bonito. Y aquí está la segunda moldura que vamos a poner. Ahí está. Y ahí está la de arriba. ¡Gracias! Gracias.